y ya abren la compuerta así y están en carrera blue chips only en los primeros 100 metros domina por el pescueso bebo lucky road le ataca afuera adentro super saika solamente la cabeza en el cuarto lugar y se une ahora a la lucha para el segundo spirit in the sky en los primeros 500 metros de carrera blue chips only medio cuerpo al frente bebo lucky road al segundo lugar al pescueso afuera spirit in the sky al tercero a medio en el cuarto junto a la valla interior sigue super saik bebo lucky road cuando van a los 500 metros finales domina por cabeza spirit in the sky le ataca afuera en el segundo lugar a medio super saik avanza junto a la valla interior están entrando en la recta final y bebo lucky road se mantiene al frente por el pescueso super saik le ataca adentro en el segundo a sólo tres cuartos de cuerpo en el tercero afuera spirit in the sky bebo lucky road cabeza al frente super saik le ataca adentro se están emparejando pero creo que bebo lucky road se mantuvo bajo la cabeza en la meta y creo que ha ganado la carrera un buen día 11 2 2 2 3 4